... En principio yo creo que es un congreso muy interesante, muy aplicado al tema de las nuevas tecnologías, todo lo que tiene que ser la receta electrónica, cómo se hace la implantación en todas las comunidades autónomas, e incluso también la vista colegial y de los distintos colegios de cómo se está realizando en cada una de las partes y los problemas y las virtudes que tiene. Desde el propio Colegio Nuestro de Farmacéutico de Las Palmas estamos trabajando ya en receta electrónica concretamente de Fuerteventura, se está esta semana en un concepto muy interesante, en el cual hay muy seguro, a través de la net colegial, incluso con el Colegio de Tenerife, en caso de que haya algún tipo de fallo, y toda la dispensación se realiza a través de los colegios, y la firma digital, la firma como actualmente firmamos en receta en papel cuando terminamos la dispensación, se hace a firma digital a través de la base de datos certificadas en el propio Colegio de Farmacéuticos. Entonces creo que es un avance importantísimo, un avance de seguridad y desde luego de eficacia al modelo de dispensación, y desde luego va a favor totalmente del usuario y del sistema sanitario, como decía muy bien en la conferencia. Por otra parte se está viendo también todo el tema de nodos colegiales, se va a ver el tema de formación e información, creo que siempre es interesante que cada dos años haya un congreso nacional, que además tiene una repercusión impresionante, concretamente de Canarias hemos venido muchísimos, porque nosotros nos movemos inmediatamente cuando hay un evento de este estilo, y creo que precisamente a través de la información, y hoy creo que incluso me estaban comentando que las ponencias que hemos realizado se están transmitiendo a través de internet, creo que esto es una maravilla, o sea que en definitiva estamos muy contentos de estar aquí. Preocupa el dictamen, pero somos optimistas, somos optimistas porque creemos, y así lo dijo ayer el presidente del Consejo General Pedro Capilla, y es algo que nosotros hablamos todas las administraciones, cuando un modelo es bueno, lo que hay que es imitarlo, no destruirlo, y desde luego sí le puedo asegurar que en otros modelos que difieren mucho de nuestro modelo, actualmente están yendo hacia nuestro modelo, incluso modelos muchísimo más liberados, los temas sanitarios están yendo a nuestro modelo, porque ven que el modelo nuestro es un modelo mucho más interesante y más en atención sobre todo al usuario y al paciente, que en realidad hay quien hay que atender en estos momentos, lógicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!